Y ahí conseguimos, gracias a que estaba el camarada, el camarada Álvaro que me estaba acompañando allí. Álvaro Moreno, un concejal nuestro aquí. Un concejal de primera, Álvaro Moreno. Sí, de primera. De primera, un hombre trabajador, un hombre que se le ve la cara que está compenetrado con la gente y sobre todo con un proyecto, pero Álvaro estaba conmigo allí y yo veía a Álvaro en Boquemundo, tú lo viste, gente entusiasmada, con una sonrisa impresionante, incluso me dieron papa. Una gran esperanza. Me dieron papa, me dieron durazno, cebolla en rama, me dieron dulce de todo tipo, guayaba, mermelada, gente tan bondadosa. La esperanza de la gente que quiere una respuesta ante el olvido y la indolencia de un señor como César Alejandro Pérez y como Fernandito el de aquí.